Casi POTO ¿Hay gente aquí? Tiene aquí un botiquín, Only One Está blanco, está blanco, está blanco ese ¿No ha muerto? No se está muerto Una atrás y una atrás Ayuda, ayuda, ayuda ¿Es muerto? ¿Es muerto aquí otro? Me rebote el robot ¿Qué dices? Tienes la tierra Tengo un minigam, tengo un minigam Ayuda, ayúdame Hay un servidor ahí Vamos a ayudar a Markey Le disparo, le disparo Tu puta madre me cago Le he roto el culo Ayúdame maricones Es malísimo ¿Tienes disparando el robot? Vamos a ver que está parando Es un puto robot He muerto, muestra el tío del robot muestra el tío del robot No voy a lanzar nada Es porque viene otro tío Es un puto lanzado Ayúdame, viene sorbet allí Alguien me ha muerto Dame balas de escopeta Eh, pena, pena Vale, escopeta Vale, escopeta Vale, escopeta Hay más ahí, eh Están mios los cepos Cuidado, cuidado, cuidado Detrás, detrás No me ha contado No sé que nos ha dado al disparo Ahí tienes un sorbete ¿Hay más gente? Markey tomo el 50 Hay 50 No vuelve ni el bicho No, no, lo que suena es que es eso No, ahora me ve Un barrio, si, me creo que lo tengo ¿Neces algo? Ok, ok, ok Vas, dale Vale, más gente, más gente, más gente ¿Me ha muerto? ¡Vale el gole! ¡Vamos! No, 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 no... No se ha puesto ya en batón ¡No has cao, no has cao! ¡No has cao, no has cao! ¡No has cao o no he cao! Tengo tirado mención a veces Sí, sí Tenemos aquí un sniper Toda la peña que hay aquí en verdad Ya ves tu como rota la gente Hostia mía el loot del pavo Hostia, hay más robots que están cayendo Se caen como por zonas Al igual En serio van a caer más robots Ahí pillamos uno, estamos dos Nada, nada, que han caído 3 Esto es una mierda Hay que pillar uno Aquí, aquí, vamos a por este Tengo otra lanzadera por si acaso Tengo otra lanzadera por si acaso La han pillado Esta de aquí Ven, ven, ven He puesto otra Vamos a por este ¿Tenéis otra? Ponla, ponla, ponla Ponla, ponla Stryker Vamos, llegamos 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 primero Ahí está, ahí está Hay que darle macho para el escudo Sí, sí, yo tengo macho sola Dorme a la escopeta, porfa Que alguien se suba, que alguien se suba Ah bueno, no necesito Vamos, vamos Acabas de controlar A ver, tú anda, yo disparo Acto destrucción Madre mía, WTF No, no sé No, no, no Pero yo voy Si, yo no me voy Si, yo no me voy Ya me voy No me voy No me voy No me voy Me han quitado los Hazers ¿Tú eres aquí? ¡Gente, gente, gente! ¡Gente aquí delante! gente aqui delante uno esta blanco, uno esta blanco la... muerta 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 el aqui, el aqui, el aqui no, 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 no esta aqui, esta aqui maricones venga venga tenis aqui dos granadas si queréis eh en teoria si se... uuuh, 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 uuuh que ha pasado? que ha saltado a la hostia en teoria si que se puede es indelounly, indelounly yo tengo que bajar creo vale, me bajo yo, me bajo yo eh, otro robot un buen robot eh le he dado ciento y pico eh lo he reventado, lo he reventado, no queda uno le he dado ciento cincuenta y siete a ese muerta el otro muerta el otro me ha explotado el robot y muerta hacerme click de... este lo tengo hacerme click de cuando he noqueado el robot y lo ha matado para subir la insta hay que venir, hay que venir, hay que venir aqui hay gente me estoy jalando, me estoy jalando esta menos, me corre corre rápido tengo una tengo una esta de salvaje esta de salvaje no, si es uno solo estoy con panado tienes aqui ya esto eh con un montón de comisiles dentro dentro pero el otro lado ya esta, esta es una aqui arriba eh dale dale va, va full vida este lo hago porfa va, va full vida este lo hago porfa no porfa no porfa comisile y no porfa ehh no porfa y que el otro lado es la de la temblocos no porfa no porfa e mas mas Las chapas, las chapas. Sí, sí, aquí. Aquí hay más gente. Corre, corre, corre. Tómate el sorbete. Ahí, ahí, ahí las chapas. Sí, pero que más gente. Levantale, levantale. La chapa ya ha pillado. No. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Selector de volte a Lesson. Oh no. Aquí un lado, pero no. Ah, quedan tres eh, bueno, te lo haces, te lo haces. Ah, quedan tres, bueno, te lo haces. Ah, quedan tres, bueno, te lo haces.